Como ustedes saben me encantan los videojuegos, no por nada tengo un canal secundario llamado Sierra Play, ¿ya te suscribiste? Y aunque en mi catálogo personal tengo entregas más asociadas a la fantasía o ciencia ficción, hay una categoría de juegos que siempre termino retomando después de un tiempo, y son los que denominamos como shooters realistas, juegos donde la comunicación, el poner atención, el control y conocimiento de tu arma, las características demográficas del mapa, el equipamiento, ser cauteloso, planificar tácticas y sobre todo mantener tu cabeza abajo, son vitales para salir victorioso en una partida, puntos que si bien parecen favorecer cualquier entrega en videojuegos de disparos, también son un filtro que evita que muchos puedan disfrutarlo por su complejidad, por lo que si estás buscando con cual de estos juegos realistas puedes comenzar, llegaste al video adecuado, pónganse en descanso comandos porque el día de hoy les traigo 5 videojuegos tácticos realistas que quizá no conocías y que son perfectos si buscas por donde empezar, sé que hay muchos más allá afuera y por desgracia no los he jugado todos, así que si conoces uno que no está en la lista, déjame en los comentarios y así podemos hacer una segunda parte. Número 1. War of Rights. Al escuchar el término shooter realista lo más seguro es que te imaginas a un comando de fuerzas especiales con visión nocturna y armas con su presor de sonido limpiando de enemigos un edificio, pero no tiene que ser necesariamente así, War of Rights es un simulador de la guerra civil de los Estados Unidos, hechos que transcurrieron de abril de 1861 a abril de 1865, una época en la que las armas de fuego estaban muy lejos de lo que tenemos hoy en día, y esa es gran parte de su gracia, en este juego tomarás el papel de un soldado de la unión o la confederación en una batalla por territorio y cumplir objetivos en enormes mapas con 300 jugadores simultáneos, pese al gran número de personas en batalla no esperes un videojuego donde todos van por su lado tratando de eliminar la mayor cantidad de enemigos posible, ya que aunque quieras el juego te la va a poner difícil si intentas tomar este camino, el primer gran cambio que podemos apreciar son las armas de fuego, aún no existían los fusiles de cerrojo y menos las armas semiautomáticas, la mayoría siendo mosquetes y revólveres de abancarga, como el Springfield 1855, el Patton 1853, el Mississippi 1841, el Cold Navy 1851, o el Matt Revolver entre otros más, que deben recargarse tal y como se hacía en esas épocas, introduciendo la pólvora y la munición por la boca del cañón con la ayuda de una baqueta para después colocar una cápsula fulminante y amartillar el arma, algo que se dice mucho más rápido de lo que se realiza en el juego, siendo solo uno de varios detalles realistas, como que el hecho de poner una bayoneta en tu arma le sumará peso y hará que sea más difícil apuntar, junto que con el tiempo tu personaje irá bajando el rifle porque se le cansarán los brazos, teniendo un solo disparo cada vez que recargues tu mosquete, por lo que será importante pensar en el momento adecuado para disparar, porque además no tendrás la precisión de un arma contemporánea gracias a su cañón de animaliza, sino que la bala tendrá un cierto porcentaje de desviarse aleatoriamente del centro al que hayas apuntado, aunque con la ventaja y desventaja de que en este juego matas y mueres de un solo disparo, no hay médicos, no hay kit de primeros auxilios, así que más te vale apuntar bien. Esto provoca que una de las mejores maneras de jugar sea mediante las históricas líneas de batalla, donde tu comandante ordena el posicionamiento de los jugadores para que se alineen, recarguen y abran fuego hacia el enemigo, ya que el fuego de su presión mecánica que se incluye en muchos shooters es especialmente efectivo aquí, cuando las balas pasan e impactan cerca de ti o compañeros mueren, tu personaje comenzará a moverse más lento y nublar su visión debido al miedo, táctica que debes aprovechar porque tus enemigos también sienten lo mismo, aunque también puedes optar por el combate cuerpo a cuerpo y las cargas de bayoneta, donde el caos está presente en cada segundo, un sentimiento casi tangible debido a la comunicación cruzada que tienen los aliados y los enemigos, ya que podrás escuchar mediante proximidad el micrófono de todos los jugadores, saber qué dicen y qué planifican, pero ellos también pueden escucharte hablar a ti y a tus compañeros, por lo que más te vale hablar en voz baja. El videojuego premia las bajas que se hacen mientras estás cerca de tu comandante y tu tropa, y te penaliza con menos puntos para tu equipo si eres eliminado lejos de ellos, causando que la mejor estrategia sea mantenerte cerca de tus compañeros y tratar de utilizar los 5, 10 o 15 mosquetes que tengan para amedrentar al enemigo y ganar territorio. Número 2. Hell Let Loose. La Segunda Guerra Mundial, un conflicto que brilló por las novedosas maneras de mandarnos al cielo de manera cruel e indiscriminada, donde cientos de soldados morían cada minuto intentando ganar territorio enemigo. Este es un evento fielmente retratado en el videojuego Hell Let Loose. Aquí encarnarás a un soldado de la Unión Soviética, Gran Bretaña, la Alemania Nazi, Ciudad Gótica, el Imperio Romano o los Estados Unidos y Venezuela, luchando en una considerable variedad de enfrentamientos históricos como la Batalla de Stalingrado, la Batalla de Carentan o incluso la Playa de Omaha, entre muchas más, con hasta 100 jugadores simultáneos por partida. Al igual que otros juegos de batallas masivas, deberás unirte a un escuadrón, ya que ir solo por el mapa nunca suele salir bien, y ya dentro de uno elegirás una clase. No son las típicas clases de juegos de disparos, sino que aquí se incluye una organización jerárquica, con un comandante responsable de guiar a todos, organizar ataques de artillería, y en pocas palabras tener un ojo en el mapa en todo momento. Pero esto no lo realiza con una cámara especial. Él es otro personaje más dentro de la partida, con mejor armamento, sí, pero al fin y al cabo sigue siendo solo otro jugador más, que usualmente se mantiene atrás de la línea de fuego. Seguido a esto están los oficiales, quienes también tienen cierto control para colocar puntos de reaparición, y guiar a las tropas para avanzar de la manera más óptima posible. Y quienes además tienen la responsabilidad de comunicarse por radio, utilizando tu micrófono con el oficial para indicarle qué está pasando en cada parte del mapa, siendo los ojos y los oídos de este. Aunque los oficiales también pueden comunicarse entre sí para tomar decisiones individuales, ya sea para asaltar o defender una posición. Y hasta el final estás tú, o al menos lo estarás hasta que tengas el nivel suficiente para ser líder de escuadrón. La infantería, o también llamada patrulla, se compone por varios especialistas, como fusileros, ametralladores, tropas de apoyo que dan munición, antitanques, fusileros de armas automáticas, entre otros. Pero en la mayoría de estos roles, solo puede existir uno por patrulla, limitando completamente el que puedas abusar de una herramienta de los especialistas, además de que éstas se gastan. Por ejemplo, como médico, podrás revivir hasta tres aliados, siempre y cuando no hayan sufrido un disparo en la cabeza o estén desmembrados. O como antitanque, llevarás un arma anti-blindados pesados con muy poca munición, la cual no podrás reabastecer. Esto solo genera un gran sentimiento de camaradería, donde todos buscan cuidarse entre sí, para no perder a aquel compañero que puede darte algo de munición o que puede curarte. Y son estas últimas tropas quienes se comunican con el general, para así subir la información hasta arriba del escalón jerárquico. Las armas de fuego están fielmente representadas en este juego. Careciendo del típico punto de mira al centro de la pantalla, deberás apuntar y agudizar tu visión para detectar a los enemigos, y así lograr un disparo certero. Un modo de juego que premia avanzar cautelosamente entre coberturas y barreras visuales, para intentar flanquear al enemigo o al menos que no te disparen. Porque aquí en la mayoría de ocasiones mueres de un solo disparo. Aunque si tienes suerte y un explosivo solo te deja herido con metralla, o recibes un impacto en una extremidad, comenzarás a desangrarte, teniendo que utilizar una venda para detener la hemorragia, y comprar un poco más de tiempo. Pero si anteriormente ya te habías curado, o bien habías curado un miembro de tu equipo, tendrás que depender completamente de los médicos para no morir desangrado. Otro detalle impresionante es que los vehículos pesados, como también los ataques de artillería, precisan de varios jugadores para funcionar de manera eficiente. Con un conductor, un artillero, un cargador, un comandante, uno destinado a apuntar, otro destinado a realizar los cálculos para la caída de la bala, y un artillero. Acciones que podrás complementar comunicándote por radio, o bien con el chat de proximidad con otros jugadores, quienes te ayudarán a marcar objetivos a la distancia, indicándote las coordenadas y dirección donde estos se encuentran, retratando fielmente los temibles ataques de artillería de la Segunda Guerra Mundial, donde las matemáticas son bastante importantes, y más te vale estar lejos del lugar cuando el bombardeo ocurra. Estas son solo algunas mecánicas ultra realistas del juego que yo mismo he probado, y aunque quedan muchos detalles más, pasemos al siguiente juego ya que si no estaremos aquí todo el día. Número 3. Ready or not. Un favorito personal que me impresionó, sobre todo ahora que salió de su fase beta para volverse un juego completo. Tira el arma, tira el arma, tira el arma, no la tiro, ni modo. Ready or not es un simulador de comando SWAT exageradamente completo y complejo, donde puedes manejar a un comandante y liderar a otros oficiales de policía manejados por la inteligencia artificial, o como se recomienda, jugar en cooperativo para que toda la operación recaiga en sus decisiones. Antes de empezar cualquier misión, las cuales involucran rescate de rehenes, desactivación de explosivos, personas armadas en escuelas, sectas religiosas que sacrifican personas, redadas con hostiles armados y personas con chalecos que hacen boom, deberás planificar tu equipamiento y el recorrido que realizarás a detalle. Desde qué tipo de protección balística vas a llevar tomando en cuenta los materiales, piezas y tipos de chalecos, hasta una generosa cantidad de armas primarias y secundarias para elegir, las que también deberás personalizar o adecuar con una variedad de miras, frenos de boca, supresores, empuñadoras, linternas o láseres. Pasando también por armas no letales, distintos tipos de granadas letales y disuasivas, y equipamiento adicional específico, como que uno de los miembros lleve un escudo balístico, el otro una cámara para ver por debajo de las puertas, alguien más un lanzagranadas de humo, arietes, escopetas para abrir puertas, gas pimienta, tasers y muchas cosas más. Teniendo que decidir incluso cuántos cargadores vas a llevar y qué tipo de munición, porque entre más equipo lleves contigo, más lento se moverá tu personaje, lo que puede llegar a ser desfavorable. Esta ventana de preparación también te da un resumen de la policía local que llegó al lugar de la intervención, mencionándote cuántos hostiles avistaron, su armamento, si portan protección balística, cuántos civiles puede haber en el interior y más detalles junto con un mapeado del lugar para organizar la entrada y trayectoria a seguir. Una vez desplegado deberás utilizar todas tus herramientas y comunicación de equipo para limpiar la zona poco a poco, ya que el juego se especializa en el CQB, el combate en espacios cerrados. Los hostiles saben que vas para allá y están listos esperando a que entres con trampas en las puertas, listos para disparar en cuanto te acerques, ejecutar a los civiles o detonar explosivos. Por lo que si piensas que es tan fácil como ir corriendo disparando a todo lo que se mueva, no te saldrá muy bien. A pesar de que tu personaje porte protección balística, depende de dónde te impacten, puedes perder movilidad en tus piernas, tus brazos, la capacidad de apuntar y ser un lastre para tu equipo en caso de ser herido. Por lo que perder a tu personaje es bastante fácil y no hay reaparición. Si caes en combate, tu equipo deberá seguir sin ti. Pero no olvidemos la temática de este juego. A pesar de todas las amenazas, recuerda que eres un policía. Tu meta es tratar de arrestar a la mayoría de tangos posibles, indicando comandos verbales para que tiren las armas, se inquen, se tiren al suelo, caminen y así puedas arrestarlos. Y claro, a veces funcionará. Otras veces se mostrarán agresivos, pero mediante disparos de advertencia, armas traumáticas o de dolor, puedes conseguir su cooperación. Como también tratarán de engañarte para que te acerques y sacar otra arma o intentar apuñalarte mientras tratas de esposarlos. O simplemente a pesar de que la situación no los favorezca, no se rindan y sigan disparando hacia ti. Lo que lo vuelve más difícil, ya que en algunas misiones deberás arrestar a estos tangos con vida. A todo esto, a veces los civiles no ayudan. Corriendo de miedo, poniéndose frente al fuego cruzado, rehusándose a cooperar, fingiendo ser víctimas cuando en realidad están coluidos con los delincuentes y te atacarán cuando tengas la guardia baja, o que te busquen corriendo para pedir ayuda, lo que tú podrías interpretar como que es un hostil armado. Si bien la inteligencia artificial no brilla por sus interacciones con el ambiente, es bastante capaz de reaccionar como lo haría un criminal armado, disparando a las puertas, tratando de darte a través de las paredes que se pueden perforar, huyendo para no ser atrapado y atrincherarse apuntando hacia la puerta por la que podrías entrar. Este juego brinda una experiencia sumamente desafiante, donde las cosas nunca van a salir como lo planificaste y deberás adaptarte a una variedad de factores externos que te van a estresar. Pero de eso se trata ser policía de fuerzas especiales, realizar una intervención causando el menor daño posible y mirando por la seguridad de los demás. Número 4. Squad Una de las mejores entregas de juegos militares realistas basados en tiempos modernos es el complejo pero divertido Squad, un juego 50 vs 50, donde mediante un escalofón jerárquico se busca el dominio de zonas y la eliminación de otros jugadores para hacerlos perder puntos. Este escalofón se conforma por un comandante, aquel capaz de solicitar ataques aéreos, bombardeos de artillería, reconocimiento UAV, entre otras ventajas utilizando a los otros jugadores como sus ojos y oídos en el mapa por medio de dispositivos de radio, donde puedes hablar utilizando tu micrófono. Abajo de ellos se encuentran los líderes de escuadrón, quienes manejan hasta nueve elementos, cada uno destinado a un propósito diferente, ya sea reconocimiento, ataque, defensa, antivehículos, reparaciones, construcción de trincheras, construcción de refugios, reabastecimiento de munición, médicos de campo, fuego de supresión, entre otras más, siendo responsable de tomar decisiones tácticas de qué atacar primero y a qué ritmo. Estos escuadrones de nueve personas también se pueden dividir en dos, donde nace un comandante de Grupo Bravo y uno de Grupo Charlie. Independientemente de las tropas que tengan a su cargo, siguen las órdenes del líder de escuadrón y tomarán decisiones individuales para saltar los objetivos con éxito. Y por último tenemos a los soldados, todos pudiendo especializarse en las ramas anteriormente mencionadas bajo las órdenes del escalofón. Este juego mantiene una premisa muy similar a la que vimos en Hell Dead Loose, pero con agregados adicionales correspondientes a nuestra época. Por ejemplo, debe haber soldados responsables de conducir camiones con recursos y munición para mantener abastecidos los puntos que se atacan o se defienden. Si mueres y reapareces, dependiendo de la cantidad de estos dos factores que se hayan recolectado, tu personaje tendrá más o menos equipo a su disposición como también munición, siendo poco viable el aparecer en el punto que está siendo asediado, teniendo que llegar con tu escuadrón desde afuera en apoyo de los que están resistiendo con pocas municiones la posición. Otro detalle impresionante es el apartado de armas, que si bien podría ser más amplio y no es posible realizar una gran personalización sobre ellas, su manejo se mantiene muy fiel a cómo sería disparar un arma de fuego en la vida real. Disparar desde la cadera nunca es una buena opción, el retroceso es muy notable y el apuntar con la mira no es 100% preciso teniendo que esperar a que el personaje haga una correcta alineación de miras, dependiendo si se encuentra de pie, agachado, de costado, pecho tierra o recibiendo fuego de su presión con altos niveles de estrés. Junto a que los dispositivos de mira actúan más como en la vida real, viéndose a una distancia considerable del ojo y solo enfocando lo que se mira a través del cristal, no haciendo un zoom en toda la pantalla. Los vehículos también tienen su ciencia, teniendo que encenderse y apagarse para que no gasten combustible, e incluso los tanques deben ser conducidos por varios jugadores, mínimo un conductor, un artillero y un cargador, siendo piezas vitales que podrían darle la vuelta a una partida, y que si no cuentas con el equipo adecuado para destruirlo, no lo lograrás por más granadas que les arrojes. Squad te dará genuinos momentos de tensión donde avanzarás lentamente entre edificios limpiándolos de uno en uno con tu equipo o entre los árboles hacia el objetivo para capturar y eliminar a los enemigos, pero también tendrás situaciones de acción pura, cuando tengas que resistir una posición con poca munición o cuando veas que tus aliados van cayendo y vas quedando tú solo, teniendo que esperar y resistir el apoyo de los que vienen en camino para poder salir con vida. Eso sí, te recomiendo jugar esta entrega con micrófono y audífonos para estar bien comunicado con los aliados, y si es con amigos, mucho mejor, ya que muy probablemente el enemigo esté bien organizado, y si vas como lobo solitario, solo conseguirás un disparo que acabe con tu personaje. Número 5. Insurgency Sandstorm Sin duda los juegos tácticos realistas suelen ser un poco complicados para el jugador casual, teniendo que aprender varias mecánicas a las que no estamos acostumbrados. Si ese es tu caso, Insurgency Sandstorm es la opción perfecta para introducirte a este mundillo, en vez de ser limitado por un sistema de niveles que te prohíbe acceder a armas o equipamiento después de horas de juego, en esta entrega tienes todo el arsenal completo desde el principio a tu disposición, pero teniendo que administrar una serie de puntos de habilidad en armas, cargadores, equipamiento, accesorios para armas, tipo de chaleco táctico, tipo de blindaje, mochila, explosivos y demás, por lo que dependerá de ti y tu gestión el llevar un buen equipamiento y ganar la partida, no de un sistema de mejoras ni de un sistema de niveles. La variedad de armas es bastante notoria, con ametralladoras, fusiles, fusiles de asalto, detirador designado, escopetas y pistolas de diferentes calibres, todas siendo mejores o peores dependiendo del blindaje que porten los enemigos, con un retroceso considerable en las armas aunque no tan difícil de controlar, y teniendo un detalle que pocas entregas ofrecen, y es que las escopetas aquí sí son escopetas. ¿Ven algunos juegos donde disparas a 5 metros del enemigo y tu escopeta no le hace nada? Pues aquí no sucede eso, un escopeta en la vida real es altamente letal incluso a 50 o 100 metros de distancia, lo que sí toman en cuenta en este juego, y en realidad casi cualquier arma puede causar una baja instantánea dependiendo donde impacten, siendo insta-kill el recibir un disparo en la cabeza si el calibre del arma supera el de tu protección balística. Y no solo eso, sino que también deberás administrar tu munición, ya que los cargadores no se llenan mágicamente como en otros juegos. Debes saber cuántas balas te quedan en cada uno, guardándolos para utilizarlos después, o descartándolos para cargar más rápido tu arma, rellenándolos en ciertos puntos para no quedarte sin balas, o teniendo que recoger armas del suelo con el cargador que llevan puesto y nada más para seguir combatiendo. Tiene dos modos de juego principales, en uno de ellos 8 jugadores deben realizar un recorrido limpiando zonas de enemigos, mientras cumplen diferentes objetivos teniendo que designarse roles para disparar, defender, reabastecer recursos, solicitar ataques aéreos o hasta comunicarse entre sí. Y en otro, 14 contra 14 jugadores deben enfrentarse en modos de juego más tradicionales, como eliminación, control de zonas o cumplir objetivos, donde el combate en espacios cerrados es crucial, limpiando edificios que brindan cobertura y que sirven para tener ventaja táctica contra los enemigos, entrando sigilosamente o irrumpiendo de manera táctica para batir lo más rápido posible a los tangos. Una comparación burda sería decir que es como Call of Duty pero más realista, donde si bien el trabajo en equipo aún es fundamental, aún puedes ir solo tratando de cumplir los objetivos por tu cuenta, y claro puede que te lleves algunas bajas, aunque ir en escuadrones siempre dará mejores resultados. Realmente podría hacerle un video dedicado a cada uno de estos juegos, su balística, cómo funcionan los supresores de sonido, cómo funcionan sus calibres, la perforación de las balas, cómo funciona el blindaje, las armas traumáticas, las armas no letales, pero mi canal no se trata de videojuegos, pero si les gusta la temática podemos hacer más contenido de este estilo. Casi todos estos juegos los hemos jugado con suscriptores y en directo en la plataforma morada, así que ve a seguirme. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy, espero se hayan entretenido, y si tienen otro juego realista de este estilo que no haya mencionado, siéntanse libre en dejarlo en la caja de comentarios, y así podemos hacer una parte 2, e incluso jugarlo en stream. Te dejo mis redes sociales para que no te pierdas información táctica y fotos de perritos, y mi enlace a la plataforma morada, donde como dije, me encanta jugar estas entregas con ustedes. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también deseas apoyarme de manera más directa, solo da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción, y obtén beneficios especiales, como también una bonita insignia militar que sube de rango al lado de tu foto de perfil, y emotes personalizados. Yo soy Sierra, y me despido.